Una ambulancia por favor. Se escucha decir a la actriz Saris Cid en un video que circula en redes sociales donde se ve el momento en que se acerca a su esposo que fue asesinado al interior de su automóvil. En el video se observa el automóvil del empresario Isaias Gómez, y a un lado la motocicleta que abordaba el presunto culpable de su muerte. También se puede observar a su yerno, el conductor Brandon Peniche, quien se acercó consternado a ver lo que ocurría en el exterior del hotel en donde estaban hospedados. Una ambulancia por favor. El dramático video de Saris Cid pidiendo ayuda para salvar a su pareja baleada pic.twitter.com barra kingmags. Univision, arroba Univision, octoguber 2, 2018. Cerca de la muerte el domingo pasado, el esposo de la actriz Saris Cid, Isaias Gómez, fue asesinado en San Miguel de Allende. La pareja y familia de la actriz estaban de visita en el Pueblo Mágico para la apertura de un hotel en la que Gómez era socio. Sin embargo, cuando subía su auto una persona a bordo de una motocicleta se la acercó y disparó contra él varias veces. El empresario de 49 años de edad tenía una relación de poco más de 5 años con la actriz quien al día siguiente de los hechos agradeció el apoyo, y pidió respeto por el momento que está pasando. ¡Suscríbete al canal!